Vamos a adentrarnos en el acuerdo que finalmente, aunque considerado insuficiente, arribaron los gremios docentes con el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Así que a eso vamos. Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. El secretario general de ACMER Concepción de Uruguay, Walter Bacón. Walter Gastón y Juan Isairo, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Gastón? ¿Qué tal Juan? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Estamos, bueno, en pleno diciembre terminando la paritaria del año corriente, ¿no? Es como, hacemos el regalo del año pasado y el de este año todos juntos. Les contamos un poquito cómo arribaron a eso. No, sí, sí, claro. Fue un año muy atípico porque estábamos a 3, 4 de diciembre y todavía estamos hablando de salario y tratando de cerrar un conflicto salarial que fue muy largo, que empezó allá por febrero. Y en ese camino llegamos a la semana pasada, a la última reunión de conciliación con la jueza laboral. Allí el gobierno provincial hizo una oferta que consiste en 4% de aumento retroactivo a octubre, 4% en noviembre, 3% en diciembre y eso es lo que se trató en las asambleas y lo que se debatió en nuestro congreso el día lunes, que termina siendo aceptado por mayoría. Y además le agregaba a esa oferta al gobierno un 20% de aumento en un código que tenemos los docentes que trabajamos en la zona rural, que es el código por traslado. Y en eso, digamos, en el día de ayer se presentó con otras demandas que nosotros también habíamos llevado desde el Congreso. Los paritarios lo llevaron a la mesa de la jueza, que nosotros, digamos, lo aceptábamos considerando lo insuficiente, y también llevamos una serie de reclamos que es la devolución de los días descontados por paro, la devolución, el pago, mejor dicho, efectivo, del 1,3% del salario correspondiente al mes de diciembre de 2017, que nosotros, te recordarás, Juan, cerramos una paritaria en el 2017, la inflación superó nuestra paritaria en 1,3% en el mes de diciembre de 2017, eso no había sido pagado y había sido incumplido por el gobierno, y eso también lo llevamos como reclamo, a lo cual hay que decir que a ese reclamo el gobierno accedió y lo pagará por un plan inicio complementario en el mes de enero a ese 1,3% que nos adeudaba el año pasado, así que luego dejamos los reclamos y dejamos también expresado el pedido de, en este marco económico o financiero que está pasando en el país, poder comenzar la discusión en enero del 2019 para una pauta salarial para el año que viene. En ese sentido, ¿hay algún tipo de acuerdo para abrir en un término más razonable una paritaria? Digo, teniendo en cuenta que teóricamente el gobierno, por lo que dice, ha logrado tener un equilibrio económico, etcétera, etcétera, que más allá de los vaivenes de la política nacional podrían prever, por ejemplo, en el presupuesto municipal ya se estima que va a haber una posibilidad de acuerdo por encima del 20% para el año próximo, donde teóricamente se estaría ubicando la inflación del año 19, pero digo, hay, insisto, vuelvo a la pregunta, en un contexto de presunto equilibrio que esgrime como argumento del gobierno provincial, si hay alguna posibilidad de establecer un ritmo de conversaciones que habilite pensar que no vamos a tener tanto problema para sentarnos a discutir paritaria. Sí, al lado de los sindicatos claramente que la idea es más o menos la que vos decís, Juan, tener una mesa con suficiente tiempo de antelación para no llegar, como nos ha pasado estos últimos años, no llegar al primer día de clase sin acuerdo salarial. No se habló en el ámbito de la conciliación de ayer, de ayer no de antes de ayer, este tema, pero la idea, por supuesto, de los sindicatos, tanto de estatares como los sindicatos docentes, es tener una previsibilidad para poder llevar adelante esas negociaciones en nuestro caso, antes de que empiece el ciclo lectivo 2019. Nosotros claramente también hemos cerrado esta paritaria con un porcentaje que es menor al que se va a terminar dando en el índice inflacionario 2018, por lo tanto, estamos más que interesados y además estamos preocupados porque el año que viene tendremos que comenzar una discusión salarial en la cual se habla de un 20, se habla de un 25% de inflación para el 2019 y eso hace que, por supuesto, tengamos que estar atentos y por eso que ya el Congreso de este año ha votado en el día lunes comenzar las negociaciones en enero, teniendo en cuenta de que va a ser un año también complicado como este, porque no es que no va a haber inflación, sino que va a haber una inflación de dos dígitos que nos hemos acostumbrado, pero es mucho. Bueno, en concreto, digamos, ¿cómo se va a ver el docente en su recibo de haberes? Claro, eso Juan, la liquidación para todos los compañeros docentes, la liquidación de lo retroactivo se hará con una planilla complementaria, en este momento se va a hacer con una planilla complementaria luego del pago del medio guinaldo correspondiente a diciembre, ahí luego de esa, cuando termine el cronograma de pago del medio guinaldo, se pagará por planilla complementaria el retroactivo a octubre y lo de noviembre, que no se va a poder liquidar ya para esta liquidación, pero nosotros estos días estamos cobrando, digamos, desde el lunes hasta este viernes, así que ahora cobraremos el aguinaldo y luego en una planilla complementaria se va a hacer la liquidación de lo retroactivo a octubre y noviembre, luego con el salario de diciembre, los primeros días de enero, se cobrará también el aumento de octubre y noviembre y el 3% de diciembre y en una planilla complementaria, el gobierno ayer manifestó la intención de, en una planilla complementaria en enero, pagar el 1,3%, que era algo que venimos reclamando todo este año 2018, que corresponde al 2017. Eso es más o menos para que los compañeros lo tengan en cuenta, que en el cajero, digamos, va a haber tres depósitos en el mes de diciembre, uno va a ser el salario, otro va a ser el aguinaldo y otro va a ser este acuerdo que llegamos en el día lunes y en enero también, en enero tendrá el salario depositado y luego por provincia complementaria otro monstruo que es ese 1,3% del 2017. Así que es más o menos, nosotros estamos haciendo los simuladores, invitamos a nuestros compañeros docentes a entrar en nuestra página de Facebook y en la página de ACMER Uruguay estar los simuladores para calcular en cada caso con su antigüedad, su cargo o su cantidad de horas cátedras para los profesores de secundaria, para poder calcular aproximadamente cuánto es el aumento que le corresponde para cada caso. Bien, Walter, no sé Gastón si tenés alguna consulta. Walter, muchas gracias por estos minutos y bueno, esperemos que sean las fiestas, la coronación de un año complejo, pero ojalá que nos tomemos fuerzas allí para enfrentar un 2019 que viene mucho más complejo que lo que hemos transitado. Bueno, Juan y Gastón, un saludo para ustedes, un saludo de un feliz año nuevo, si no nos comunicamos antes y un saludo a toda la audiencia y esperemos, sí, tener un 2019, como vos decís, un poco menos agitado en cuanto a lo que fue el conflicto de este año, ¿no? Así que un saludo para todos. Bueno, señor, tenga buen día. Hemos conversado con Walter Bacón, que es el secretario general de ACMER en Concepción del Uruguay. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción del Uruguay.